Mi ranchito quedó abandonado El jacal donde el amor lo dijo, está tan solita desde aquella noche Y a la sombra quedaba el naral, donde nos sentábamos a platicar Por no verme se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Sopran mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Nada más seguro es que ya no regresarán El jacal donde el amor lo dijo, está tan solita desde aquella noche Y yo no sé si volverás a donde voy Y yo no sé si volverás a donde voy Y yo no sé si volverás a donde voy Y yo no sé si volverás a donde voy Será porque no lo has leído Porque no te causas ninguna preocupación Ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Sopran mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regresarán Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regresarán Y yo no sé si volverás a donde voy Y yo no sé si volverás a donde voy Y yo no sé si volverás a donde voy